Yo estoy planteando que esto debe discutirse en las universidades, porque este es un problema de debido proceso. Dejemos de lado la evaluación de los elementos completos que puede haber, porque yo no intervengo en el juicio. Pero lo que ha dejado traslucir la prensa, lo que ha dejado visualizar la transmisión de las distintas audiencias, comprometen principios básicos de un Estado de Derecho y llevan a poder plantear juicio de vialidad debido a proceso constitucional como un tema de interés en la discusión docente y para nuestros propios estudiantes. Y le voy a dar un ejemplo que no implica comprometer opinión con el fondo del asunto. Principio de inocencia. Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Principio de inocencia y onus probandi. En una facultad de derecho, a alguien que dijera esto, obviamente no pasa la materia. En segundo lugar, problema de admisibilidad de la prueba. La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y debe un tribunal imparcial valorar no solo la validez, sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato. Pero esto es una cuestión de examen, de examen de grado universitario. Es decir, que usted lo desaprueba. Como docente... Pero por supuesto, no solo lo desapruebo. Si la repetición de, vamos a llamarlo por ahora, equívocos o ignorancia de derecho es tan grande, le sugiero que estudie en otra facultad, arquitectura u otra carrera. Pero no me parece que sea la vocación para un alumno que cometa tantos errores. Entonces, dejemos de lado que esa prueba traída por la ventana no tenga ninguna incidencia en la resolución del caso respecto de la vicepresidenta, porque no representan nada. Por el contrario, comprometen seriamente a otros funcionarios y a otros empresarios que tienen que ver con otra gestión de gobierno. Pero dejando de lado esa cuestión, ¿cómo van a incorporar pruebas por la ventana y el tribunal va a permitir eso? En tercer lugar, imparcialidad del juzgador. Acá hay jurisprudencia internacional, jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, hay principios constitucionales. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Y la doctrina ha desarrollado la teoría de la sospecha del temor de parcialidad. No solo debo hacerlo, sino que debo aparentarlo. ¿A qué le parece que puede compararse este tribunal con el tribunal del juicio de la Junta? ¿Qué legitimidad puede tener jueces que integraban un mismo equipo de fútbol, que jugaban en una determinada cancha, que competían contra equipos que integraban personas vinculadas a la política, claramente enfrentadas con los imputados, y que luego de ser cuestionados aparecen por televisión con un mate identificando con un escudo el equipo Liverpool en una clara provocación que merecería en la justicia federal, por lo menos la actuación de un tribunal de ética. Porque cuanto menos constituye una absoluta falta de ética y una falta de respeto a la provocación en la que incurrió ese integrante del tribunal. En cuarto lugar, oralidad. Los juicios son orales, no son juicios leídos. Y hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral. Vaya a la provincia de Santa Fe a ver si algún fiscal o algún defensor está leyendo un guión como se leyó en este juicio. Pero precisamente es lo contrario de la oralidad, porque la oralidad supone que no hay escritura. En quinto lugar, derechos del imputado. Negarle al imputado la posibilidad de declarar. Capaz de no querían que diga lo que dijo el día abierto. Claro, pero si yo a un alumno de la facultad lo someto a estas cinco preguntas que no implican comprometer mi opinión con el fondo del asunto, sino que implican un examen de Derecho Progresal Penal, pero le aseguro de que ese alumno obviamente va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia. Por eso, este proceso, con estos cinco ítems que he señalado y que están acreditados, no estoy hablando de una especulación, me parece que si algún valor tiene es el valor pedagógico. Porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal. Es decir, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez. Enseñarles cómo un fiscal y en alguna medida el tribunal, que esperemos que corrija esto en la sentencia, pueden esforzarse tanto como para que el juicio sea fulminado de nulidad. porque verdaderamente este proceso, con solamente estas cuestiones que tienen que ver con garantías que hacen fundamentalmente la principal garantía, que es la del juicio previo, el debido proceso constitucional, este proceso no puede sostener ningún tipo de validez. Por lo tanto, el valor pedagógico del juicio de vialidad es muy grande porque por vía negativa nos permitiría explicarle a los alumnos el problema del debido proceso. No quiero que suene ni agresivo ni nada por el estilo, doctor, pero usted tiene una responsabilidad para ser docente, es parte del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. ¿Cómo se anima a decir este tipo de cosas? ¿Cómo dice, bueno, yo me paro y digo como docente en la Facultad de Derecho, esto hay que decirlo sí o sí, no nos podemos callar? Bueno, en general yo tengo un compromiso y por mi personalidad normalmente digo lo que pienso, y me parece que ningún docente ni magistrado del Poder Judicial de la República Argentina puede callarse frente a este grotesco porque si hoy 9 de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia, esta gente está contribuyendo a que prácticamente lleguemos a batir un récord de falta de credibilidad. Y yo por otra parte me veo obligado a decirlo, no solo por mi compromiso docente, usted sabe que tengo muchos años de trayectoria nacional e internacional, sino que como miembro del Poder Judicial lo tengo que decir porque yo soy distinto, yo no quiero que me identifiquen con esa gente, no somos todos iguales y hay muchísimos jueces y fiscales que trabajan con compromiso, que trabajan apegados a la letra de la Constitución y de la ley y no tienen esos jueces y fiscales que pagar por una situación que no es la primera ni la única. Tenemos en la justicia federal fiscales que están procesados por varios delitos hace años y no pasa nada y siguen trabajando de fiscal, esto es inadmisible. A mí me invitaron a participar en un concurso de fiscales donde uno de los fiscales que integraba el jurado estaba en esa situación y me negué y le expliqué al Procurador Casal por qué me negaba a sentarme en un tribunal con una persona que está procesada y sigue ejerciendo y desempeñando su función y son muchos más los casos. Entonces, me parece que llega un punto en donde los que integramos un poder de gobierno como es el poder judicial que es un poder político porque forma parte de la estructura de gobierno en la sociedad quienes además tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje no podemos callar porque esto verdaderamente es un grotesco como le digo. A mí me llama la atención que no tengan vergüenza porque los están mirando profesores de derecho. Usted podrá tener una gran cobertura mediática y aparecerá algún constitucionalista o algún académico que intentará defender la actuación de estos de este fiscal y de este tribunal. A esa gente le digo los invito a debatir públicamente la Facultad de Derecho de Rosario la Universidad de Rosario ofrece sus salones los invito a debatir públicamente no sobre el fondo del asunto sobre el proceso el debido proceso constitucional y el juicio de vialidad. Me ofrezco a debatir públicamente con quien quiera venir el convite está hecho. Entonces ¿cómo uno se va a callar frente a una situación de esta naturaleza? Situación que por otra parte también tiene que ver con una cuestión que hace a la propia historia del poder judicial. Porque también en el poder judicial lo torcido tiene pasado. en el año 30 Uriburu dictó la ley marcial cerró el Congreso derrocó al presidente popular Hipólito Yrigoyen y lo encarceló lo acusó de traición a la patria lo acusaron de traición a la patria lo acusaron de actos que hoy podrían vincularse a actos de corrupción hasta de abusos en temas personales y Yrigoyen murió a los 80 años enfermo encerrado y encarcelado pero el único poder que Uriburu el usurpador no tocó fue al poder judicial porque le mandó una nota a la corte de ese momento muchos de cuyos integrantes había designado el propio Alvear diciéndole que si validaban el golpe de estado el poder judicial iba a seguir funcionando de manera intacta y hasta le iban a regalar la posibilidad de que la corte elija a su presidente porque hasta ese entonces el presidente de la corte lo designaba el presidente de la nación ¿y qué hizo esa corte? sin caso en un hecho inédito sin caso judicial dictó la famosa acordada del 30 a partir de la cual se validaron las interrupciones al orden constitucional argentino ¿y por qué lo hizo? lo hizo porque obviamente ahí nace la matriz prebendaria acomodaticia de defensa de privilegios que lamentablemente está en una parte del ADN de los poderes judiciales que nosotros integramos y Uriburo no se conformó con eso proscribió al radicalismo para que justo fuera presidente proscribió le impidió al Alvear presentarse a las elecciones y si usted sigue con la historia y llega a algún otro gobierno popular como fue el gobierno del general Perón 240 denuncias penales tuvo que irse exiliado del país y fue proscripto por años 18 años y si usted llega sigue con la historia y fíjese que coincidencia ¿no? siempre el delito y la sospecha de delito y la denuncia y la proscripción está del lado de dirigentes políticos que tratan de ampliar ciudadanía que tratan de ampliar derechos nunca están del otro lado nunca están del lado de los que comprometen el patrimonio nacional de los que reducen el empleo de los que reducen las posibilidades de bienestar de nuestra gente y bueno me parece que esta genealogía no hay que perderla esta raíz histórica no hay que perderla de vista porque la historia se repite y pareciera que estamos asistiendo a un nuevo capítulo de un episodio que ya la historia nos ha mostrado en varias oportunidades Luciani le ha solicitado 12 años de prisión y inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas 12 años que no son casuales son los 12 años donde Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner gobernaron el país 4 de Néstor y 8 de Cristina Fernández de Kirchner en esta inhabilitación para ejercer cargos públicos hay una posibilidad de proscripción de Cristina de la mayor figura con mayor caudal de votos por parte del oficialismo si no hay duda que si se le impusiera inhabilitación para ejercer cargos públicos quedaría proscripta esto sin ningún tipo de dudas lo que ocurre es que este proceso me parece que va a tener otras instancias va a perdurar en el tiempo y tal vez a alguien le resulte funcional tener a la vicepresidenta sometida durante años porque este es otro problema de la justicia federal no puede ser que un juicio cuando a los jueces nos pagan tarde el sueldo las asociaciones de magistrados enseguida salen con un reclamo ahí tomamos noción de la dimensión temporal ahora después cuando un juicio dura 5 7 8 10 años pareciera que tenemos un síndrome de alienación temporal o sea que da lo mismo y la justicia federal es una justicia que está muy en deuda con la sociedad muy en deuda con la sociedad y lamentablemente en el caso de Comodoro Pino solo está en deuda lamentablemente está posibilitando una generalización que por eso yo me siento obligado a hablar que no es justa porque no son la mayoría de los jueces de la justicia federal ni de las justicias provinciales ni la mayoría de los fiscales y defensores los que incurren en este tipo de situaciones sin embargo lo que se visualiza y a partir de allí se generaliza es este tipo de situaciones Ministro gracias por estar acá en Acceso a los Derechos no por favor muchas gracias a ustedes esto fue Acceso a los Derechos estuvimos de manera exclusiva con el Ministro de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe y docente titular de cátedra de Derecho Penal parte general de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario el doctor Daniel Lerrueta los esperamos todos los viernes a las 18 y 30 horas por Somos Rosario